Mi primer grupo de chicas, rare, que luego te dejaré escuchar, vas a flipar, porque éramos rarillas, sí, sí, éramos muy... Así suena ahora el nombre, ¿no? Sí, el nombre vino de eso, yo creo. Éramos como muy personales o distintas, o sea, yo... ¿Verdad? Era, no, era... Místico e incasificable. Sí, yo ahora lo escuché, porque hacía 40 años que no lo escuchaba, y lo encontré buscando cosas para ti, y lo encontré, pues eso que te dije, como conocías a Certain Red, yo... Pil, había gente que decía, parece Pil, parece Pil, no sé, luego la chica que cantaba, que era Pili, precisamente, para mí era como Dama Suzuki de Cannes, ¿sabes? Entonces, ahí siempre como gritos y tal, y era como una mezcla de cosas raras, y por eso salían cosas raras, yo creo, ¿eh? ¿Pili se completaba con Pilar, contigo y quién era? Pili y yo, bueno, Pili era, tocaba guitarra y también ese cinti que tenía Antonio, luego había una guitarra que era, primero fue Teresa Pérez, y luego fue Montse Safón. ¿Tenían relación con el logotipo y ese tipo de bandas que había, error genético? No, 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 eran de Martorell las dos. Ah, vale. No. Que también había muchas chicas también en esa escena, también estaba, pues como se llamaba, donde estaba también el Panocha, el... Mireia, estaba Mireia Tejero, sí, sí. Estas las conocíamos de Clam, de la época de Clam, que ellas ya tenían error genético, y Mireia estaba en error genético, y había bandas, estaba Semolina, y había... Logotipo, logotipo, no, no, para nada, es que yo creo que no, ¿eh? Para nada. Nos adoptaron los undergrounds, nos adoptó Víctor Nubla. O Macromasa, claro. Macromasa y todas esas... Me he puesto como detalle para que no se me olvide. Y entonces, claro, era como una cosa que estaba súper efervescente, había miles de bandas, todo el mundo tenía proyectos, el Make Yourself estaba currando el intercambio de cintas con todo el mundo, grupos por aquí, o sea, ese fue un momento, yo creo, bueno de... Sí, ese es el Samples, ¿no? De Víctor Nubla, ¿no? Que organizaba Samples dentro de lo que era la música electrónica. También, sí, sí, él editó bastantes... El País, con Barcelona y todo esto, ¿no? Editó bastantes Samples, pero él recogía, era como tú, o no sé, era un... como un historiador, como un documentalista, y él se fijaba, él estaba siempre como pendiente de todo lo que salía. O sea, él nos conoce, no sé cómo supo de nosotros y nos vino a buscar y luego ya con Matabacas también. No sé.